Bueno amigos de Noticias PRTV, vamos a mostrarles ahora el proceso del spa, el spa con peces. Ustedes saben que hay espadas de diferentes formas y esto es lo último en la avenida, en diferentes partes. Ya en Puerto Rico también está, pero a mostrarles aquí el Fish Spa. Estamos por aquí, estamos en Las Vegas, no es en Puerto Rico, pero quiero que conozcan cómo es el proceso. Usted viene y se sienta allí. Entra las piernas allá adentro, y allí comienza el spa. Están aquí las personas ya preparándose con sus piernas, así que vamos a ver cómo es el proceso. Ay, perdón. Me están fumigando las piernas ahora. ¿Eso es alcohol? No, nomás es agua. ¿Agua? Sí, no, nomás para limpiar a los pies. Ya de mucho. Vamos a ver cómo los pescados dan ese tratamiento de masaje. Ya los 15 minutos están corriendo. No, claro. ¿Y qué tipo de peces son esos? Gara. Se llama Gara Fish. ¿De agua dulce o salada? De... ¿Con permiso? ¿De agua dulce o salada? Salada. ¿De agua del mar o agua de río? De lago. De río. ¿De río? Sí. Vengan de Turquía. ¿De Turquía? Sí. ¡Guau! ¡Qué lejos! Bueno, el izquierdo no lo hagan. Yo creo que hasta en Puerto Rico no lo hay, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Crecen más. Sí, crecen más grandes. Si alguien sabe, pues que nos lo diga y los visitamos. Los pescados no más crezan. Que están al grande del... They only grow, I think, is the pig. Lo más grande de los pescados es lo que estamos observando ahora. Miren ahí. Voy a darle aquí un flow soft. Ya mismo se entran las piernas. Me imagino que ya mismo sacamos la tapita y comienza el masajero. Bueno, y aquí estamos. Dándonos un masaje con los peces garra. El nuevo spa, lo pueden ver. Vamos a un spa completo. Spa único. Donde usted viene, en vez de encontrar un manicurista, va a encontrar unos peces manicuristas. Que son los que usted va a encontrar aquí, en garage, en Las Vegas. La sensación extraña, te da mucha cosquilla. Ay, 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 ay. ¿Qué está? Vamos a ver, mira. Uy, ahora se regaló. La nueva técnica de spa. Ay, Dios. Aquí. Vamos a seguir, a ver. Estamos aquí, miren. Esas son mis piernas. Cuando se ve caer el pelo, ahí está. No estamos aguantándolo bien, para que no se caiga, pero están picando fuerte. ¿Cómo es la sensación? Pues miren, te voy a decir cómo es la sensación. Au, au. ¿Qué au, qué au? Es la sensación de la cosquilla. Uy, ¿dónde está el listo, muerto? Dan unos pequeños picotazos. Pero, la sensación no es mala, es mucha cosquilla. Hay que aguantarse. Miren el fondo, miren lo que dice ahí. Garra Fish Spa Experience. La experiencia de los peces garra en un spa único. Espectacular por demás. Ellos están ahí, masajeando, comiendo, mordiendo, no sé qué. Y la sensación, tiene que aguantarse, porque se va a reír. Se va a reír. A ver, se está riendo. Ahí estamos aquí. Esto es lo nuevo, lo último en la avenida. Están comiéndose, no sé si la carne, el cuero o qué. ¿Vieron? Ahí está. Fish Spa Experience. Miren cómo están ahí. Au. Ellos masajean, dan cosquillas, comen, muerden. Miren cómo están ahí pegados del tobillo. Es una experiencia única. Bueno, la experiencia fue espectacular. Se la recomiendo. Si usted en algún momento viaja a alguna del mundo, no importa, donde usted quiera que vaya. Cuando usted vea un Fish Garra Spa, completamente recomendado. Bien pato. Miren los perfumes que tú vendes con agua, maricón. Que me duran cinco minutos. ¿Ya no venden perfumes? Sí, sí. Cinco minutos y que duran cinco minutos. Oye, sabiendo por lo menos, no sé si fue el agua o el agua o el agua o el agua. Pero se sientan niños tíos. Podemos ir por ahí para otro. Mira qué lindo. Ah, vamos a poner un río, es que hay. Ahí nos vamos a comer, si tú me jueles. Ay, truele están gracias a los milicados. Ah, mira esto. Ah. Gracias a ti, mitor. Cierto o noventa pesos. No, ya no. No, ya no. ¿Cómo está, mamá? No, ya está. No estoy despide. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah coño! ¡Esta ...?! ¡Mirad! ¡Mira! ¡Yo acabo de nombrarme ... ¡Esta y la Gnáutica! ¡Esta ...! ¡Es barato que no se telefón ...! aquí están asuntos vamos a ver que esta cabrón 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 lo que nos jode la goma la goma es la goma es la goma la goma se quede ah si no me está a ver esta cabrón pero esta los 60 vamos a hacer la goma se quede la goma se quede ah si la goma se quede ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my Oh, there it goes! Oh, my Oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!